Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición más de nuestros seminarios online. Mi nombre es Hans Álvarez, formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando el seminario Infraestructura como Código, plantillas de Azure Resource Manager. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy y contarles a aquellos que todavía no nos conocen quiénes somos. Bellatrix es una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año de 1993 en Mendoza, Argentina y con el tiempo nos hemos ido expandiendo en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, Buenos Aires, Bogotá y Silicon Valley en Estados Unidos. Para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista principal del día de hoy. Él es Renzo Robles, Release Engineer en Bellatrix. Renzo, ¿cómo estás? ¿Te gustaría presentarte? Buenas tardes, Hans. Buenas tardes a todos los asistentes. Claro que sí, mucho gusto. Estoy feliz de estar en este webinar del mes de julio y vamos a empezar compartiendo algunos temas acerca de Azure y de cómo poder automatizar nuestra infraestructura. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que requieran a través de Twitter usando el hashtag AzureBellatrix o también pueden hacerlo a través del chat de GoToWebinar que aparece al lado de esta pantalla. Al finalizar el seminario, tendremos un espacio de 15 minutos para responder alguna de las preguntas que nos envíen. Bueno, estamos preparados. Comencemos con el seminario. Adelante, Renzo. Muchas gracias, Hans. Bien, nuevamente gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros, por tomarse unos minutos para poder compartir con nosotros el contenido. Y, bien, les voy a comentar acerca de nuestra agenda para esta tarde. Inicialmente vamos a tratar de definir algunos conceptos bastante básicos respecto a cómo es que una aplicación está estructural en nube y cómo es que esta aplicación estructural en nube se debe desplegar en Azure. Para eso hablaremos algo de Azure Resource Manager y de los Azure Resource Groups. Posteriormente, entraremos ya en materia de lo que nos conlleva este webinar, hablando de cómo es el diseño de un art template, cuáles son sus ventajas. Haremos una demostración al respecto. Y finalmente hablaremos de conceptos un poco más avanzados en lo que respecta a templates enlazados y algunos consejos y recursos para ustedes al final. Bien, empecemos. En primer lugar, es importante que definamos cómo es la estructura de una aplicación en la nube para poder entender en qué nos vamos a enfocar hoy. Una aplicación en nube tiene tres partes principales. La primera de ellas es la aplicación en sí misma, que es la aplicación que nosotros desarrollamos en nuestras PCs. Es el código funcionando y el cual queremos desplegar en una infraestructura de nube. En segundo lugar, tenemos la infraestructura en sí misma, la cual es el servidor web o los servicios en nube que queremos nosotros o que necesita nuestra aplicación para funcionar. Nuestra aplicación por sí sola no puede ser servida hacia los consumidores plenales, sino que necesita una infraestructura para ser reportada. Y finalmente, toda infraestructura necesita una configuración. Esa configuración es importante también mencionarla porque al estar en una plataforma compartida, en una plataforma pública como es la nube, necesitamos configuraciones, parámetros para hacer que nuestra aplicación funcione como necesitamos. Estas son las tres capas principales que una aplicación en nube tiene y nosotros, el día de hoy, esta tarde, nos vamos a enfocar en la infraestructura. Para ello, es importante mencionar el Azure Resource Manager. Ya que nosotros vamos a estar enfocados el día de hoy en la infraestructura como código dentro de la plataforma de Azure, es importante mencionar Azure Resource Manager. Azure Resource Manager es la forma, el enfoque en el que Azure permite desplegar componentes en nube y se da gracias a una necesidad que surgió ya hace tiempo. Antes, inicialmente, los componentes de infraestructura se desplegaban o se creaban de forma separada en Azure. Eso dio algunas complicaciones, dado que al uno tener una solución, una aplicación no solo necesita un servidor o una aplicación funcionando por separada, sino que la infraestructura que hace funcionar esa aplicación necesita varios componentes. Por ejemplo, necesitaría un servidor web, tal vez una base de datos, tal vez un servicio para almacenar imágenes, etc. Entonces, al estar la infraestructura compuesta por múltiples componentes, el paradigma antiguo, el paradigma clásico de Azure no permitía tener una agrupación entre ellos. En el 2014 nace Azure Resource Manager, el cual nos da una nueva propuesta de justamente tener estos múltiples componentes agrupados, es decir, además que estos componentes son interdependientes. Uno no podría funcionar sin otro, sino la solución podría tener problemas. La solución de software en su conjunto tiene varios componentes de infraestructura. Entonces, esos componentes y esas interdependencias eran solucionadas con Azure Resource Manager. Exactamente eso, Azure Resource Manager permite trabajarlos con puntos de componentes como una única solución y las ventajas que da es que uno puede desplegarlos, administrarlos, monitorearlos como un todo. Para ello, para que esto funcione en este enfoque de Azure Resource Manager, necesitamos hablar de un elemento muy importante o básico, el cual es el Azure Resource Group. El Azure Resource Group nace en Azure como una entidad lógica que permite agrupar recursos. Es decir, un recurso, un Azure Resource Group puede contener múltiples recursos, los cuales son interdependientes entre sí o en realidad forman parte de la misma solución. Es la idea de un Azure Resource Group. Todos estos recursos pueden estar de hecho desplegados inclusive en diferentes data centers de Azure, pero al estar en el mismo Resource Group, la significancia que tiene para la persona con la que trabaja en ellos es que todas forman parte de una única solución. Todos ellos puedo moverlos en conjunto, puedo escalarlos quizás, también podría, qué sé yo, clonarlos para tener un segundo ambiente. Entonces, el Azure Resource Group facilitaba mucho ese problema de que tenía mis componentes de infraestructura dispersos, ¿no? Me permite agruparlos y tenerlos como un todo. Y como menciona en el slide, como pueden ver, el Azure Resource Group, si bien existe en una región como entidad lógica, se puede expandir en más de una región. Bien. Ahora, ya que tenemos ese concepto, ¿cómo es que se hace un Azure Resource Group junto con sus elementos en Azure? Bien. Tenemos la parte que casi todo el mundo interactúa. Es la parte básica, de hecho, o la primera que se aprende cuando uno intenta interactuar con Azure, que es usar el portal de Azure, el cual es portal.azure.com, en el cual un usuario lo que hace es ingresar al portal y una vez ingresado al portal, empieza a crear sus elementos de infraestructura. Pero estos elementos de infraestructura hacia atrás, lo que hacen realmente es pegarle al Azure API, el cual va a crear internamente los recursos y infraestructura que nosotros necesitamos y los va a contener en un resource group. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? En hacer esta misma acción, pero a través de una plantilla. Y es lo que se llama un Azure Resource Manager Template. Es decir, vamos a tener un archivo en formato JSON, el cual, en lugar de interactuar con el portal, va a interactuar directamente con el Azure API y luego este, posteriormente, va a ser las mismas tareas que esperamos. Por ejemplo, la creación de una máquina virtual, de una aplicación web, de un service bus, de un storage, etcétera. Todos los elementos que necesita nuestra solución contenida en un resource group. Entonces, este template, ¿qué es? Como les mencionaba, es un archivo en notación JSON, el cual tiene diferentes partes, tiene una estructura definida, y es utilizado para desplegar infraestructura de forma consistente y de forma continua hacia nuestros servidores en Azure. Este template tiene secciones muy importantes, que es, que las vamos a conocer en profundidad en la demostración, pero básicamente consta de cuatro partes. Los parámetros, las variables, los recursos y los outputs. Parámetros nos va a permitir nosotros definir, en esta sección, entradas de usuario para este template, ¿correcto? En variables, nosotros podemos definir valores que van a ser utilizados en todo el ambiente del template. En la sección de recursos, es un array donde vamos a definir, en esta parte sí, vamos a definir exactamente qué recursos son los que queremos crear. Y por último, tenemos la sección salidas, lo cual nos va a permitir imprimir valores de nuestro template para temas de debug o quizás para temas de obtención y formación de la infraestructura en sí misma. Vamos a ver cómo es que funciona este template, entonces. Vamos a intentar hacer una estructura bastante básica en cuanto a Azure respecta. quizás una de las más conocidas, que es crear un sitio web a través de un template, en lugar de hacerlo a través del portal. Para ello, vamos a necesitar dos elementos dentro de un resource group. El primer elemento es el app service plan, el cual, para decirlo en un contexto más general, es como nuestro servidor web o nuestro plan de hosting, ¿correcto? Y luego vamos a tener un app service, que es en realidad la instancia web que va a estar corriendo dentro de esta maquinita que es el app service plan. Ambos que vamos a crear, los vamos a crear dentro de un resource group. La flecha que vemos en el medio significa que hay una dependencia, es decir, que el app service plan necesita existir para contener un app service. Esto es importante en infraestructura, como les comentaba, los componentes tienen interdependencia entre sí, entonces yo no podría tener un app service si haber creado primero un app service plan. En el portal, a veces no se percata de esto porque simplemente nos piden ingresar valores, pero es importante tenerlo en cuenta en el template para evitar que tengamos errores al momento de desplegarlo y poder desplegarlo consistentemente. Es una de las ventajas de tener el template, nos permite validar esa consistencia y dependencia entre recursos. ¿Qué vamos a necesitar para la demostración? Bien, necesitaríamos un editor de código para poder definir nuestro template. En este caso yo voy a usar Visual Studio Code, que es un editor de código de mi preferencia. Además que me permite tener extensiones que me facilita trabajar con esos templates. En segundo lugar, vamos a necesitar el Azure CLI 2.0. En realidad, nosotros tenemos diferentes formas de desplegar el template hacia el Azure API. Sin embargo, una de las que a mí me parezca más prácticas y más interesantes es el Azure CLI, ya que me permite a través de líneas de comandos desplegar este template y hacerlo de una forma sencilla, sin tantas líneas de comandos, en lo que respecta en comparación a usar PowerShell, por ejemplo, o quizás usar otros mecanismos de despliegue. Entonces, en esta demostración vamos a usar Azure CLI. Les recomiendo también una extensión para Visual Studio Code, que es el Azure Resource Manager Tool, que nos va a poder dar intelligence para nuestro template. Es bastante útil para poder evitar errores al momento de construirlo. Y por último, el Azure CLI Tools, que también es una extensión para Visual Studio Code, y me va a permitir tener todos estos comandos de Azure CLI, pero en un archivo. Entonces, es fácil de evitar, es fácil de ejecutar también. Como pueden ver, es una de las razones por las cuales estoy usando Visual Studio Code, porque me da varias extensiones que me permiten trabajar de forma cómoda con los templates. Bien. Entonces, yo tengo ya abierto mi editor de código Visual Studio Code, y como les habíamos comentado, nosotros necesitamos un archivo del tipo JSON para empezar a trabajar con los Azure Resource Manager Template. Entonces, he creado un nuevo archivo, le voy a cambiar el tipo a JSON, correcto, y lo voy a guardar en este folder que tengo listo. Se va a llamar template, correcto. En segundo lugar, nosotros verificamos que tenemos las extensiones que les comentaba, voy a hacer un zoom aquí, por ejemplo, necesitamos Azure CLI Tools para poder correr mis comandos desde Visual Studio Code. También necesitaremos... Voy a expandir un poco aquí. Azure Resource Manager Tool, que nos va a dar IntelliSense para nuestros templates. Otra extensión bastante útil que yo tengo, y que se les recomiendo que la instalen, es el Azure Resource Manager Snippets, el cual, además de... el cual tiene varios snippets preconstruidos de recursos para el template, y entonces nos va a facilitar también al momento de querer crear recursos. Y ya lo vamos a ir viendo en la demo. Y creo que esas son las extensiones que les estoy recomendando por ahora. Bien. Como ven, ya las tengo instaladas. Y vamos a empezar a hacer el template. En primer lugar, voy a empezar con la estructura básica. Ven que tengo aquí autocompletar para insertar el código de la plantilla, eso es porque tengo instalada la extensión de los snippets. Y en este momento pueden ver que se ha creado la estructura básica de mis templates. Tengo el esquema en el cual define o tiene la definición de cómo va a ser el JSON de este template. Un content version que en realidad es... son valores para ayudarnos a nosotros a versionar nuestro template. Bastante útil si es que nosotros vamos a ir modificando el template en el tiempo y necesitamos ir versionando estas versiones. La gestión parámetros, que son inputs del usuario, variables para usarlas durante todo el contexto de nuestra creación, recursos y outputs, como les comentaba. Nuestra solución nos dice crear una web app justo con un service plan. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es crear un parámetro aquí que va a ingresarle el usuario, el cual le va a indicar qué nombre va a tener nuestra web app. Entonces, de hecho tengo un snippet para el parámetro, el cual tiene la siguiente forma. El nombre que va a tener el parámetro, web app por ejemplo, web app name. El tipo, hay varios tipos. Como tengo instalada esta opción de Azure Resource Manager, pueden ver que tengo autocompletar o intelligence también para los tipos disponibles o los tipos permitidos. En este caso, ser string. Y tengo una sección de metadata, el cual nosotros pondríamos la descripción de qué esperamos que el usuario ingrese en este parámetro. En este caso lo voy a dejar vacío. Y voy a crear otro segundo parámetro en el cual el usuario pueda darme el nombre del app service. Entonces, voy a ponerle app service name. Y listo. Ya tenemos los parámetros que necesitamos. Pueden ver que están subrayados en verde porque no están siendo usados todavía en mi template. Entonces, es bastante útil tener estas extensiones para poder guiarlos. En segundo lugar, voy a crear los recursos que necesito que se desplieguen en Azure. Como les comentaba, necesitamos un app service plan y en este app service plan va a estar alojada la web app. Entonces, vamos a crear el app service plan como primer recurso contenido. Gracias a mi intelligence, tengo insertado la definición del recurso. Estas definiciones, posteriormente les voy a mostrar los enlaces donde ustedes pueden consultar exactamente estas definiciones JSON para crear recursos. Pero, básicamente tienen cuatro partes que coinciden en todos los recursos y tres partes que van cambiando entre recurso y recurso. Esas son API version es la versión del API de Azure a la cual yo voy a estar apuntando. es interesante porque puedo de acuerdo a cómo los recursos de Azure han ido evolucionando yo puedo ir cambiando esta versión de API y usarla para mi recurso. Luego, el nombre que siempre es requerido para los recursos que el recurso contenga un nombre el tipo en este caso este service plan pertenece a la familia de Microsoft Web y se llama Server Farms. Y por último, una localización es decir, el datacenter donde va a ser desplegado este recurso. En este caso vemos que estamos usando una función que se llama resourcegroup.location y de esa forma vamos a decirle que este recurso va a ser desplegado también en la misma locación en la que se encuentra mi resourcegroup. En este caso vamos a dejarlo por defecto así pero si yo quisiera podría indicarle una versión, un datacenter diferente y se va a desplegar en una región diferente. Bien En el segundo lugar ven que tengo resaltado todos los lugares donde debería ir el nombre de la service plan. Yo había creado un parámetro para definir ese valor así que vamos a utilizar la función parámetros para poder insertar ese parámetro en esa ubicación. Voy a buscar parámetros parámetros y gracias a la magia de las extensiones puedo tener intelligence para ir creando esto. Entonces acabo de insertar en los lugares donde necesito que vaya el nombre del app service name tanto en el nombre como en el tag como en las propiedades. Ya tengo creado el app service plan ahora necesito la web app como esto es formato JSON necesitaré poner y este es mis recursos son un array voy a necesitar insertar otro elemento aquí pongo coma y ahora insertaré la web app como pueden ver la web app también maneja su propia versión de API y maneja otras otras definiciones importantes como por ejemplo tiene un tag que va a asociarlo al app service plan que acabo de crear un depends on que lo va a asociar este valor de depends on es importante para generar la interdependencia entre recursos y poder generar tener consistencia entre todos los recursos de mi solución como ven también hace referencia al nombre del app service plan y por último las propiedades que también contiene una referencia al app service plan que es el server fan ID que ven que voy a tener que insertar el nombre del app service plan entonces en primer lugar vamos a poner donde nos piden los nombres de la web app vamos a insertar el parámetro de web app name y en segundo lugar donde nos pide el nombre del app service plan vamos a insertar el nombre esto lo haría en mano porque vamos a tener que hacer algunos ajustes aquí posteriormente por ejemplo yo no puedo usar esta función parámetros aquí directamente porque esta es una cadena entonces lo que voy a hacer es usar la función concats para concatenar dos valores el primer valor a concatenar será este de aquí y luego voy a usar parámetros y le voy a decir que inserta el parámetro del app service name de la misma forma va a pasar aquí voy a insertar el nombre del app service name y por último aquí ya estoy usando la función concat simplemente voy a decirle que concatene el nombre de esta forma app service name muy bien como pueden ver la definición de mi web app y de mi app service están ahora en un archivo JSON que yo voy a poder reutilizar ya que estoy parametrizando dos de los valores importantes que es el nombre de la web app y el nombre del app service y este archivo es el que vamos a utilizar para crear estos recursos en Azure voy a abrir el folder ahora donde está contenido este archivo y en segundo lugar lo que vamos a hacer es desplegar este archivo en Azure para ello voy a necesitar un archivo adicional el cual me permita insertar estos parámetros vamos a crearlo rápidamente se llama se llamará template.parameters.json también tengo template aquí como ven la definición para el archivo de parámetros es diferente está apuntando a deploying parameters.json y lo que vamos a hacer aquí es definir esos dos valores esos dos parámetros que tiene nuestro template en un archivo de parámetros que nos va a permitir insertar esos parámetros dinámicamente voy a crear el primer parámetro el cual va a tener la webapp name que puede tener el valor por ejemplo webinar 2018 velatrix y el segundo parámetro que se va a llamar app service name que va a tener el nombre webinar app service vamos a verificar si se llama igual app service name si y webapp name si tiene una pequeña variación ya lo tenemos ahora tenemos diferentes formas de desplegar esta plantilla en Azure la que nosotros vamos a utilizar es la de Azure CLI entonces voy a crear un archivo que se llame deployment.azcli este archivo nos va a permitir tener código de Azure CLI pero alojado en un archivo bastante útil para no tener que estar insertándolo directamente en la línea de comandos voy a correr el comando inicial que es Azure Login para poder darle acceso a mi Visual Studio Code a mi suscripción de Azure copiar este enlace lo vamos a copiar aquí y voy a ingresar este código para que me permita loguearme voy a decir continuar que continúe con mi suscripción y ya puedo cerrar esta ventana entonces en unos segundos aquí debería tener acceso a mi suscripción ok perfecto el segundo paso que vamos a hacer es crear un Resus Group algo necesario en nuestras en nuestros despliegues de templates es que el Azure Resus Group ya debe existir entonces también voy a usar Azure CLI para crear el Resus Group le voy a decir Azure Group Create me va a pedir un nombre le voy a llamar webinar demo 2018 y me va a pedir una locación gracias a que tengo instalada la extensión también tengo autocompletar para la locación como pueden ver voy a desplegarla en SUS y vamos a correrla en el terminal no debería tardar más de algunos segundos y debería estar creada correcto cuando la línea de comandos nos devuelve un JSON es porque se creó correctamente pero de todas maneras voy a ingresar a verificar en mi portal y ven que se acaba de crear es un Resus Group en el cual van a ir todos mis recursos o los recursos que tengo en mi template en este caso y pueden ver en este momento que está vacío en segundo lugar lo que vamos a hacer es crear un despliegue para este Azure Resus Group entonces ponemos a Z Group pero vamos a entrar a Deployment y aquí vamos a tener nuevas funciones Create Delete Export la que yo les sugiero usar en primer lugar es Validate ¿por qué Validate? porque Validate nos va a permitir verificar si el template que tengo es consistente y es correcto entonces vamos a decirle Validate le vamos a indicar el Resus Group donde lo queremos y el archivo de template que queremos desplegar en este caso es templates.json además si es que lo ejecutamos de esta forma el de aline y comandos nos va a solicitar los valores por eso es que creé el archivo de parámetros para poder insertar los valores sin tener que escribirlos cada vez que ejecute entonces en parámetros lo que voy a hacer es decirle que ingrese los valores que tengo en el archivo template.parameters.json y validemos igualmente debería tardar apenas unos segundos y la ventaja de tener esto es de que nos va a permitir validar de que tenemos los cambios correctamente puestos en nuestro template si recibimos un json completo van a ver que es que es correcto nuestro template de hecho pueden ver inclusive el id de la suscripción en la que se va a desplegar y otros valores nos muestra el json en realidad real que se va a desplegar en Azure como es correcto lo que ahora podemos hacer en segundo lugar es decirle create en lugar de validate y lo ejecutamos esto va a tardar así un poquito más entonces les voy a mostrar una buena práctica rápidamente que deben tener cuando creen templates una vez que tengan su template validado ojo validado siempre lo que vamos a hacer yo les recomiendo usen git usen git para poder tener el template versionado entonces justo como nuestra infraestructura ahora está en código porque está en archivos json yo puedo inicializar un repositorio puedo decirle que es mi primer commit y listo ya tengo mis archivos versionados en mi git local excelente si hago un luego voy a mi templates por ejemplo y agrego un nuevo parámetro supongamos ya voy a poder ver qué es lo que ha cambiado en cuando mi template que ya funcionaba y el nuevo que estoy editando entonces es bastante útil tener nuestros archivos de template en un repositorio git como ven la ejecución ya me devolvió el gson correctamente me voy al portal voy a refrescar y ya tengo creado tanto mi app service plan como mi app service tal como lo necesitábamos regresamos a la presentación bien bien además de lo que acabo de mostrar en un template nosotros podemos tener diversas funciones podemos tener funciones de arrays de objetos que si tenemos muchos elementos en nuestro template y necesitamos anidarlos o iterar entre ellos hay funciones para el template hay funciones de comparación para decir si es que un valor es igual a otro y dependiendo de eso crearlo o no crearlo tenemos funciones de deployment que ya las vieron como se usan la función de parámetros la mostré la función de variables funciona igual si tenemos variables que son valores que van a repetir en muchos lugares de nuestro template entonces podemos crear una variable y usarla en su lugar dentro de la estructura de los recursos en lugar de repetirla en cada parte esa es una buena práctica también tenemos funciones lógicas tenemos una función if que nos permite poner una condición y si es una condición insertar valor a o si no insertar valor b tenemos funciones numéricas esta función de copy index nos permite iterar justamente en un array y extraer exactamente el valor del array que tenemos por ejemplo si yo quisiera hacer que el template que acabo de crear nos genere una webapp sino genere 5 webapps y todas estas cambien simplemente en el nombre como un índice webapp1 webapp2 webapp3 podemos usar estas funciones numéricas y pasarle un array como parámetro en lugar de un string tenemos funciones de recursos esta es muy excelente acabamos de ver nosotros la función de resource group el cual nos permitía extraer la locación de resource group donde está desplegado sin embargo tenemos por ejemplo si creamos un service bus o creamos un storage account o creamos inclusive una base de datos cosmos div de forma de template pero además una vez creada esa base de como div queremos extraerle la cadena de conexión e insertarle en nuestra webapp todo eso lo podemos hacer desde el template sin tener que entrar al portal como creo primero mi base de datos de cosmos div y luego funciones como lead secrets por ejemplo para extraer las cadenas o las keys de mi cosmos div e insertarlas en otra parte de nuestro template y tenemos funciones de cadenas para concatenar extraer generar unic strings o strings únicas porque hay ciertos servicios en Anchor que no nos permiten crearlos si es que ya existe el nombre por ejemplo necesitamos crear un storage account necesitamos un nombre único y podemos generar un nombre único con estas funciones o podemos armar urls con la función uri en fin todas estas funciones que les acabo de mencionar en escenarios donde tenemos componentes un poco más un poco más extensos son muy útiles para poder dar mantenimiento y poder crear correctamente los templates las ventajas que tienen arm template versionamiento de la infraestructura por supuesto como les mostré hace un momento al tenerlo en un repositorio git nosotros vamos a poder versionar la infraestructura algo que les recomiendo es que por ejemplo si tienen una web app en Azure usen un template y si necesitan agregar un setting a la web app agreguen el setting mediante el template de esa forma ustedes pueden versionar como han ido incrementando los valores o los settings dentro de la web app nos permite hacer un despliegue rápido porque una vez una vez que se ha hecho el primer despliegue los siguientes despliegues son muy rápidos Azure solo se fija en qué parte del template ya ha cambiado y solo hace ese cambio es decir no vuelve a crear el recurso simplemente verifica si es que el cambio si es que hay un cambio realizo el cambio y es más si hice un cambio desde el portal pero vuelvo a ejecutar mi template mi template va a regresar mi componente de infraestructura va a regresar al estado anterior o al estado original de template es muy útil también para justamente validar de que si nos cambiaron algo desde el portal en la web app ejecuto nuevamente el template y el recurso va a regresar a su forma original fácil configuración de recursos por supuesto porque si tengo un software de despliegue que existe mucho en el mercado nosotros vamos a poder hacer que todas las configuraciones de mis recursos sean configurables y voy a poder desplegar los mismos recursos en diferentes ambientes simplemente cambiándoles la configuración con los parámetros es magnífico para soluciones donde yo tengo mi ambiente de desarrollo mi ambiente de pruebas quizás un ambiente más para el cliente un ambiente de staging y finalmente un ambiente de producción y en todos los ambientes voy a poder estar seguro de que existen los mismos recursos con las mismas configuraciones con los mismos settings donde solo cambian ciertas configuraciones propias del ambiente pero después todo es idéntico entonces me permite estar seguro de que lo que tengo en Azure y que lo tengo en diferentes ambientes realmente son consistentes son originales entre sí yo podría decir con seguridad que lo que tengo en el ambiente de pruebas es exactamente la misma infraestructura que es la que estoy manejando en producción por ejemplo referencia encapsulada de recursos como les comentaba puedo hacer referencia entre mis recursos extrayendo una cadena de conexión e insertándolo en otro lado entonces si es que yo reseteo una key por ejemplo una key de mi service bus la reseteo por seguridad y vuelvo a ejecutar el template los recursos que hacer referencia es aquí van a poder actualizar su configuración a sí misma y una de mis favoritas es backup y réplica de infraestructura si en algún momento el data center de Azure donde estás trabajando no está disponible o tus recursos están recibiendo muchas cargas y necesitas replicar tu infraestructura por completo en otro lugar simplemente ejecutas los templates y se va a crear la infraestructura tal cual ya la tenías funcionando en otro ambiente de Azure entonces es súper potente usar templates yo les recomiendo mucho que los puedan poner en práctica para estas situaciones luego tenemos cuando uno empieza a tener ya soluciones un poco más complejas es necesario aplicar desacoplar los templates en este caso nosotros solo teníamos una plantilla y esta plantilla solo tenía dos recursos que pasa si mis recursos crecen demasiado o si dentro de mi plantilla tengo múltiples recursos que son similares entre sí y quiero reutilizar esa parte del JSON es ahí donde nacen los templates enlazados nos permite manejar escenarios avanzados para desacoplar el template si lo decimos en términos más coloquiales para un desarrollador me permite refactorizar el template para poder que sea mantenible y si requiere de un template principal que es el único que va a ser invocado al momento de despliegue y este template principal va a invocar a los templates secundarios el template principal gestiona los templates anidados vamos a hacer una última demostración de cómo es que funciona para este caso para esta demostración lo que voy a hacer es tener un un template muy similar al que tengo solo que en vez de tener mi App Service Plan y mi Web App en el mismo template voy a extraer la Web App a otro template y la voy a poner como template secundario entonces mi App Service Plan va a estar en mi template principal y la Web App va a estar en un template secundario y la voy a poder reutilizar para desplegarla dos veces bien para esto yo tengo un repositorio en GitHub que pueden ver en mi cuenta de GitHub Renzo RS el cual tengo subida las demos de esta presentación y ya lo tengo también descargado aquí dentro de la carpeta Linked Templates del repositorio pueden ver que tengo un primer template que se llama Template Storage el cual va a crear un Storage Account simplemente ven que solo me pide el nombre del Storage y la localización sencillo muy simple con su correspondiente archivo de parámetros correcto luego tengo una template que se llama solución origen o solución raíz en el cual voy a tener los siguientes valores es más quiero mostrarles algo interesante de Visual Studio Code tengo un Gizot Outline aquí donde puedo ver inclusive los parámetros que estoy teniendo en mi template en ese momento los recursos y las variables si voy al primer recurso pueden ver que mi primer recurso es un App Service Plan tal cual lo creamos en el en el ejemplo anterior en la demostración 1 luego vamos a tener un segundo tipo de recurso que se llama en este caso este recurso pertenece a la familia Microsoft Resources y es de deployments es decir no voy a tener un Microsoft Web App aquí sino un Microsoft Deployment y este Microsoft Deployment lo que va a hacer es invocar a mi template a un segundo template que para nuestro caso práctico es el template de aquí templatewebapp.json y este templatewebapp.json que ven que lo tengo parametrizado en esta variable también va a ser invocado dos veces en este primer deployment y en este segundo deployment solo que lo único que va a cambiar entre ellos es que en el primero se va a llamar la webapp con el valor que le pase al parámetro webapp namefront pues va a ser mi webapp de frontend y en el segundo se va a llamar como el valor que le pase al parámetro webapp nameback que va a ser mi webapp de backend algo importante a tener en cuenta y quizás se estén preguntando ustedes en este momento ¿por qué tengo un template de un storage? pues bien una de las cosas que si se necesita para manejar templates enlazados es que estos templates estén alojados en un lugar donde yo pueda acceder a los templates vía http si ven aquí la URI que maneja el template es mi webapp template.json pero me pide un URI de donde está ablojado este template una ruta entonces para yo poder esta ruta tenerla lo que voy a hacer es crear primero un storage account dentro del storage un blob este storage account me va a proporcionar un blob y en ese blob voy a desplegar todos mis templates para luego poder hacer uso de ellos estando teniendo un acceso vía http es decir si yo quiero desplegar de hecho esto ahorita localmente no podría porque mi máquina hace referencia a mi disco duro necesitaría una referencia en http y además de pasarle la URL básica le paso un token sas para poder tener esta ruta segura entonces vamos así por partes voy a desplegar este template voy a crear un storage account en primer lugar este storage account va a tener un blob en este blob voy a desplegar todos mis templates y luego una vez creado ese blog voy a tener la URL del blob y su token para poder concatenarlos en mi template principal y poder realizar todo este despliegue ¿cómo hago el despliegue? bien les quiero mostrar tengo aquí en Visual Studio Team Services creado un pipeline un pipeline con un solo ambiente y este solo ambiente es el que va a hacer el despliegue por mí lo interesante es que yo en Visual Studio Team Services cuento con una tarea que se llama si pongo ARM Azure Resource Group Deployment lo cual justamente sirve para desplegar templates entonces en primer lugar lo que estoy haciendo es aquí voy a poner los datos de mi suscripción de Azure el resource group donde quiero desplegar que tiene que existir previamente de hecho tengo un resource group llamado así aquí pero para que vean que esto funciona vamos a crear otro resource group que se llama velax demo y mientras se va creando yo voy a actualizar ese valor en mi despliegue correcto se va a desplegar aquí luego como origen yo le estoy diciendo que como tengo este repositorio en un git de hecho está apuntando a mi git y está jalando el template storage y el template storage parameters y puedo sobre escribir los parámetros en este lado en esta opción que me brinda Visual Studio Team Services aquí le estoy diciendo el nombre del storage account y la región a la que va a ser desplegada luego les comento lo de flow mode en segundo lugar una vez que el storage account esté creado lo que voy a hacer es copiar todos mis copiar todos mis archivos JSON que están en la carpeta linked template a un Azure blob este Azure blob se va a llamar me pide que le dé dos datos el nombre del storage account y el nombre del container donde va a estar el blob estos valores los he ingresado aquí por defecto pero ustedes los pueden parametrizar para tenerlo en varios ambientes y luego les voy a decir que una vez copiado me proporciona el URI y el token de ese storage account de hecho estas variables están creadas previamente aquí para poder para que esta opción una vez ejecutada me devuelva inserte y estas variables contengan esos valores y por último lo que voy a hacer es en este resource group desplegar nuevamente pero ahora el template que voy a desplegar es el de la raíz raíz solution template y raíz solution template parámetros y aquí le estoy pasando diversos valores el nombre de la web app que va a tener mi web app de frontend mi web app de backend mi app service plan la URI y el token bien vamos a salvarlo porque cambié el nombre de resource group y vamos a crear un release para desplegarlo creamos el release create y podemos ver como es que el release se va a empezar a ejecutar si a ustedes les parece un poco extraña esta interfaz de visual studio team services es que yo he habilitado las interfaces de preview por eso es que todo se ve tan diferente pero me encanta la nueva distribución en como los chicos de visual studio team services han configurado ahora su plataforma entonces aquí está esperando por un agente para ejecutarlo vamos a ir al último slide y luego regresaremos aquí para ver como es que se creó el último slide es respecto a consejos y recursos consejos reduzcan en lo posible los templates la complejidad de hecho el portal de Azure nos permite descargar los templates completos de nuestras soluciones pero cuando los descargan los descarga con demasiado ruido con demasiados parámetros muchas veces innecesarios o parámetros que son valores que bien pueden ser variables entonces como no está optimizada esa parte si ustedes descargan el template desde el portal modifiquenlo optimizanlo y reduzcan la posibilidad en lo posible la complejidad validen los templates siempre antes de subirlo generen su repositorio git usen la función validate para validarlos y una vez que están seguros de que corren recién subanlos a su repositorio no los hagan renegar a sus compañeros de equipo y si el template se vuelve a poner se empieza a poner complejo desacoplenlo los recursos que les voy a dejar esta presentación luego va a estar disponible es donde empiezo en este repositorio git hat hay muchos templates pre-hechos de diversas soluciones que uno puede tener en Azure y que puedes acceder a través de ellos en este repositorio git hay mucha documentación de templates construidos también hay un repositorio git hat donde tenemos los snippets pero estos snippets también están como extensiones en Azure en Visual Studio Code así que también los pueden utilizar desde ahí Azure CLI muy potente la herramienta si es que lo utilizan utilizan la extensión de Azure CLI Tools para Visual Studio Code para que puedan tener el Intel license y puedan tener sus comandos en un archivo Azure Resource Explorer en un segundo se los muestro lo tengo abierto en una pestaña pero básicamente nos permite ver todos nuestros recursos en Azure explorarlos en un árbol y poder tener acceso a sus definiciones en JSON y por último los docs de Azure Resource Manager mucha de la información cómo usar exactamente todas las funciones que tenemos disponibles en los templates todo eso lo tenemos en esos docs entonces les recomiendo encarecidamente ese link si voy refrescando aquí veo que no se ha creado nada y algo pasó creando el Storage Account ah, ya existe bien, no cambié eso lo cambiaré rápidamente aquí le doy a editar release afortunadamente eso solo tengo aquí en el primer paso que se va a llamar diferente le doy ok creamos el release y mientras se va ejecutando este nuevo release les muestro este es el Resource Explorer en este momento está abierto con mi suscripción ven que tengo un árbol y si yo refresco aquí los Resource Group que tengo disponibles va a poder aparecer el que cree hace unos momentos vamos a refrescar la pantalla ya está cargando está todavía en preview así que este tengan cuidado y pueden ver que el que cree inicialmente webinar demo 2008 está aquí y puedo ver los recursos que cree voy a providers pueden ver las familias de recursos y en Microsoft Web tengo server fancy sites y en size por ejemplo puedo ver la web app que cree y si le doy click puedo ver toda su definición en JSON entonces si por ejemplo necesito una propiedad cambiar una propiedad para decirle que utilice que se yo puede ser por ejemplo el always on prendido que bueno está en un plan básico no lo tiene habilitado pero cualquier propiedad por ejemplo si está habilitado o no puedo usar este valor ponerlo en mi JSON cambiarlo parametrizarlo y funcionará también podemos ver la versión de API que estamos utilizando aquí muchos valores muchas cosas interesantes y bueno está creando el storage esto tal vez tarde un momentito pero básicamente debe quedar como lo tenemos en este resubro un storage account donde si me voy a la parte de blobs voy a ver todos mis JSON alojados ahí vamos a ir a los blobs este es el container de template puedo ver los JSON tal cual y la web app el app service plans con mis dos web app cada una de ellas ha sido creada reutilizando el template anidado al final creo que podemos regresar aquí porque ya se nos agota el tiempo pues bien amigos de mi parte les agradezco mucho por su tiempo por estar conmigo esta tarde y con Hans y Hans te doy el pase gracias muy bien muchas gracias Renzo gracias por la presentación bueno a partir de este momento vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas recuerden que pueden enviarnos sus preguntas con el hashtag Azure Bellatrix a través de Twitter o también pueden hacerlo a través del chat del GoToWebinar que aparece al lado derecho de su pantalla muy bien ahora vamos a revisar algunas preguntas que nos están llegando por acá tenemos una que nos han hecho llegar a través de Twitter vamos con la primera dice utilizo Terraform para hacer el deploy de los ambientes de AWS ¿qué beneficio hay de utilizar un ARM versus Terraform para Azure? ok muy buena pregunta usar cualquiera de ellos tiene sus ventajas y desventajas si me preguntas por la principal ventaja de usar un ARM template versus un template en Terraform es que al tú poder tener las versiones de API de Azure directamente insertadas en un ARM template tú puedes probar o desplegar inclusive recursos en preview en Azure cosa que tendrías que esperar a que Terraform actualice su intermedio o su fase intermedia en el cual ellos procesan y apuntan a un API de Azure pero hay características por ejemplo y esto me pasó necesitamos un site station para una web app entonces en Terraform no existe la forma o el código de cómo insertar un site station al menos no existía hace un par de meses en lo que lo probé lo cual si se puede hacer a través de un ARM template entonces yo pienso que hay ciertas características avanzadas o inclusive hay contenidos o recursos que están en preview que no se pueden utilizar directamente desde Terraform pero si es que tus soluciones o todo lo que estás trabajando está en Azure y necesitas probar algo que está en preview o algo nuevo definitivamente hacerlo con un ARM template te va a permitir trabajarlo y mantenerte actualizado en cuanto a los productos que Azure vaya sacando entonces esa sería el porqué yo recomendaría que uses un ARM template en lugar de un Terraform muy bien Renzo gracias por la respuesta vamos con la siguiente pregunta que nos acaba de llegar consulta ¿cómo manejas los valores de los parámetros sensibles? ah ok de acuerdo si no inserten es muy buena pregunta y es una buena práctica no se puede insertar o no recomiendo no deberían insertar los parámetros sensibles en el template para ello lo que yo te recomiendo es que uses algún software con el cual desplegar el template está bien que utilices valores por defecto o valores de prueba en tu archivo de parámetros para ejecutarlos localmente pero lo ideal es que esto lo tengas alojado por ejemplo en Visual Studio Team Services o en Octopus o en Jenkins o en cualquier herramienta que te permita ejecutar scripts de forma automatizada en Azure y manejes justamente los valores secrets en estas plataformas que ahí te permiten ofuscarlos y tenerlos protegidos por ejemplo puedes usar Visual Studio Team Services que te permite tener una cuenta gratuita y te permite ejecutar estos templates entonces tú podrías tener los valores de los parámetros en Visual Studio Team Services no insertados en tu template sino tenerlos en la plataforma y en la misma plataforma ponerlos como oculto y protegerlos es como se debería hacer para temas de pruebas locales puedes usar valores por defecto o valores locales o valores de ambiente de desarrollo pero cuando ya quieres proteger toda esa información sensible necesitas usar una plataforma que te permite administrar esos valores Muy bien gracias Renzo vamos con la siguiente pregunta ¿se pueden desplegar los templates a través de otras herramientas como Jenkins? Sí, claro como lo comentaba más allá de poder desplegarlos localmente a través de líneas de comando de PowerShell de hecho si crean un archivo de Resolve Group en Visual Studio les va a dar diferentes formas de despliegue inclusive hasta en Python todo eso es para desplegarlos localmente pero yo les recomiendo que usen algún tipo de herramienta como Jenkins o como Octopus o como Visual Studio Team Services o como Travis para poder ejecutar esto de forma automatizada y poder desplegarlos de hecho todas estas herramientas me permiten ejecutar scripts en líneas de comando o scripts en PowerShell entonces si por ejemplo no pueden instalar el Azure CLI en su servidor de Octopus pero si tienen PowerShell pueden ejecutar o desplegarlo cualquier herramienta que ejecute scripts puede desplegar tu template solo hay que si es que está construido el step template para eso lo utilizamos y si no lo hacemos por scripts tal cual y bueno ahora que PowerShell está disponible no solo en Windows sino en otras plataformas también también sería interesante utilizarlo por ahí Muy bien Renzo vamos con la siguiente pregunta ¿se puede tener templates de servicios que están en preview? Sí solo habría que variar el valor del API version en el recurso y hay unos que tienen así como es que tienen la fecha 2018-06-05 por ejemplo hay unos que si queremos usar o crear un recurso en preview usamos la fecha guión preview y podemos crear recursos en preview en Azure y poder utilizarlos Muy bien vamos con la siguiente ¿puedo desplegar un template de una máquina virtual y a su vez esta tenga software preinstalado? Sí para virtual machines uno puede tener el template con la máquina virtual dentro del template y si necesita software preinstalado hay algo que se llama extensiones para virtual machines el cual en estas extensiones nosotros podemos en estas extensiones están definidas instalaciones de software que ejecutan scripts de PowerShell o X cosas una vez creada la máquina virtual como por poner un ejemplo se termina ejecutar el template y el template me dice que luego de crear la máquina virtual ejecute la extensión y esa extensión en realidad llama dentro de la máquina virtual scripts de instalación de N cosas entonces uno podría fácilmente tener en el template una máquina virtual que luego atache un disco por ejemplo o instale las extensiones que ya existen en el marketplace y tenerlas disponibles en la máquina virtual todo hecho desde un template sí así es Muy bien aún tenemos dos minutos para responder unas últimas preguntas recuerden que pueden enviárnosla a través de nuestro chat que está al costado derecho o izquierdo de su pantalla y a través de Twitter con el hashtag Azure Bellatrix acá nos acaba de llegar una última pregunta vamos entiendo que Terraform es compatible con Azure ¿qué diferencia hay entre utilizar uno o el otro? Sí así es Terraform es compatible con Azure Terraform también nos permite manejar infraestructura como código la diferencia es de que Terraform viene a ser un intermediario entre diferentes proveedores de nube entonces al ser un intermediario en sí mismo y nosotros querer trabajar digamos con últimas cosas en Azure no estaría disponible en Terraform hasta que sean oficiales o hasta que estén probadas o testeadas sí pero va a haber un pequeño espacio de de retraso entre lo que nos ofrece algo que está construido directamente en Azure Resource Manager entre lo que nos ofrece Terraform entonces son muy similares unos tienen ventajas sobre otros Terraform te proporciona un código más limpio de hecho pero uno tendría que sacrificar ese espacio o esperar a que estén disponibles todas las APIs nuevas o las APIs actualizadas de Azure para Terraform recién al ser un intermediario tendríamos que incurrir con esa con 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 esa espera ¿no? muy bien bueno muchísimas gracias a todos los que se sumaron a este seminario web les recordamos y espero que este tema les haya sido de mucha utilidad muchas gracias nuevamente a ti Renzo por estar con nosotros y nos despedimos hasta una hasta un próximo seminario antes de ello les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter YouTube e Instagram gracias Renzo muchas gracias a todos los que están conectados a través de nuestro webinar y que tengan un buen día una buena tarde gracias hasta una próxima